y al gatigre que nos trae hoy gatigre miren ese tamaño de animal no estoy hablando de mí hablando de la mascota es que miren gato cerdo tigre es enorme se llama mingo miren qué belleza este gatito si se recordarán hace un tiempecito anunciamos los gatitos de la señora que ayudamos ayudábamos que se llama fidelina que ella falleció lamentablemente y dejó sin cuidados entre comillas a cinco gatitos pero nosotros nos estamos haciendo cargo de ellos por el cariño que le teníamos a fidel fidelina y por la confianza que ella nos tenía a nosotros afortunadamente ya dos de los cinco gatitos ya fueron adoptados y quedan tres y este este cochón es uno de los que quedan él es más el más nuevo de todos porque él se lo dieron en teoría decía ella que se lo habían dado a cuidar un fin de semana y nunca regresaron por el gato claro pero dados los antecedentes con ella eso de que se lo dieron lo pongo en duda yo creo que se lo dijo así dénmelo pobrecito y ahí se quedó entonces como ahí está mira el gatote tenía ese es del año pasado ese vídeo que lo estuvimos promoviendo acá pero lastimosamente nadie nadie lo quiso ahí estaba todavía chiquito tendría como unos tres cuatro meses y creció el muchacho verdad y ahorita está del calibre que lo ven a aclarar que su origen es de esa procedencia que estabas diciendo de los gatos de fidelina que eran famosos por ser los gatos de fidelina pero él está muy sano no sufrió ningún accidente ninguna enfermedad ninguna lesión porque muchas veces pasa que los gatos vienen muy lesionaditos hemos visto como su rehabilita gatos que tienen con la mandíbula destrozada o que fueron golpeados en el cráneo muy cruelmente y este gato está pero en perfecto estado de salud totalmente como pueden ver está súper saludable está súper gordito está como guitarrita parece más tololoche pero juguetón es bien activo quién soy yo para juzgarlo decime quién soy yo vos sí vos serías como un violín yo sería un tololoche si vamos todo concuerda o no sería como la flauta vos es una flauta dulce más más dulce que flauta pero mira qué cosa bueno sigamos en lo que nos compete por favor no sé si es con la 4 con la 5 pero por favor mírenle los ojos y la cara a este muñeco que está distraído con algo de la cocina no sé qué le llamó la atención si fue la meli el pantalón de la meli el pantalón de la meli o el perejil es no es culantro es el culantro lo que le llamó la meli el culantro de la meli pero miren qué lindo está súper distraído por ahí pero los ojos son una hermosura ahí él es un mango y realmente si vieron en los vídeos donde estaba en una jaula él precisamente lo mantenía a fiolina en una jaula por lo fregón porque después se pasaba brincando por todos lados y le tiraba las cosas obviamente cuando lo liberaba él era así como soy libre y se iba a correr y a brincar por todos lados ahorita ya ya lo sacamos de la jaula obviamente ya convive con los otros gatos que ella tenía y se llevan súper bien si alguien tiene más gatitos en casa y quiere adoptarlo él es totalmente ahí para que salga en la tabla de picar el cuchillo lo que le llaman la atención para que la meli se quedó así como viendo para allá venía maullando un montón cuando entró al set y aquí ya se calmó otro poquito pero si es inquieto o sea tomen en consideración que es inquieto pero como todos los gatos porque es jovencito también es joven y los gatos son así verá cuando o si no están durmiendo todo el día tienen un momento en que les entra la la perseguidora pero miren qué lindo ya se ya está más erguido miren la posición de los ojos atento las pupilas son preciosas le tienen y es y de cuerpo o sea de verdad es grande o sea lo voy a estirar un poquito miren eso miren eso es que se es un gato no no me gusta pero si está precioso si está emoción ya saben se llama mingo pueden escribir a amigos animales arroba gmail punto com o entrar a arroba ama guatemala en redes sociales para enterarse un poquito más de mingo y de otros gatos va directo ya para su kenel porque ya se puso nervioso ahí va empezar a maullar no ya ya va a empezar ahí está ahí está ya sólo entró el kenel empezó a maullar pero bueno sáqueme de aquí pero es que pidió que lo metiéramos pero ahí está mingo entonces a través de ama y por supuesto que el correo está ahí para que la gente sepa qué detalles y qué recibe la gente a cambio cuando se muestra interesada bueno reciben un formulario un formulario uniendo formulario por favor llévenlo porque si hemos visto que bastante gente pide adoptar se les envía el formulario y ya no lo contestan el formulario nos sirve para poder asesorarles mejor en el tipo de mascota que pueden y necesitan en casa y también ver que cumplan las necesidades de cada animalito entonces obviamente reciben el formulario lo llenan y así si es aprobado porque vemos que califican y hacen el match entonces ya se programa la adopción se van con sus vacunas y desparasitaciones al día claro incluye la castración y también se le da un kit de regalos para la adaptación de ya sea el gatito o el perrito al momento de irse a casa tiene un montón de regalitos para ayudarlo a su adaptación es rico aprovechen la ocasión el formulario puede ser un tanto extenso tal vez de llenar aunque si lo piensan no son 20 preguntas cuántos llenábamos en los preguntones cuánto tiempo perdemos ahorita viendo facebook por ejemplo entonces no lo tomen como una tarea la verdad es que lo único que pretende el formulario es garantizar esa combinación que dice las uc match y que ustedes también respondan con verdad pues con qué recursos cuentan con qué espacio cuentan si tienen un veterinario de confianza a la mano por ejemplo y nosotros también podemos dar referencias de los veterinarios con los que trabajamos que son de nuestra entera confianza para que le puedan dar un seguimiento muy puntual y muy adecuado a cada uno de los animalitos ya saben entonces amigos animales en instagram y en ex como arroba ama guatemala y en facebook como ama asociación de amigos de los animales para que también si no pueden adoptar ayuden a compartir los post que publicamos para que más gente pueda adoptar y pueda también colaborar con nosotros bueno seguimos con mucho más gracias misu te vemos la semana entrante si sonó mucho a 15 días pero es que no sé que si hacía dos semanas pues que iba a sonar peor es que estuvo malita pero ya estás mejor verdad bastante muy contenta además seguimos con mucho más de viva la mañana y vamos a una pausa y